Las tuneladoras, también conocidas como topos, minadores o escudos, son máquinas empleadas para la excavación de túneles a través de elementos de corte localizados en la cabeza del equipo. La clasificación de esta maquinaria suele basarse en el tipo de material sobre el que trabajarán, ya sea roca dura o materiales cambiantes como lo son el lodo, la arcilla, la grava, etc. Las cuatro tuneladoras más grandes del mundo son 4. Martina. En términos de diámetro de cabezal o escudo, Martina es la tuneladora más grande del mundo para su uso en roca dura. Cuenta con 15.55 metros de diámetro y alrededor de 130 metros de longitud, que brindan un peso operativo aproximado de 4.500 toneladas. Para su operación es necesaria una demanda energética de 62 millones de kilovatios cada hora. 3. Santa Lucía. Utilizada en la construcción del túnel de 7.5 kilómetros de longitud en la carretera de Santa Lucía en Italia, del cual proviene su nombre, en términos de diámetro de cabezal, esta tuneladora cuenta con 15.87 metros de ancho y un peso operativo que asciende a los 4.800 toneladas. Gracias a su trabajo fue posible remover 1.5 millones de metros cúbicos de material a lo largo de 3 años. 2. Berta. Berta se considera como la segunda tuneladora más grande del mundo. Fue desarrollada por la empresa Hitachi con un costo de fabricación de 80 millones de dólares. Hasta el año 2015 ostentaba récord de la tuneladora más grande del mundo en términos de diámetro de cabezal, con una cantidad de 17.5 metros de ancho, 99 metros de largo y un peso total de 6.700 toneladas. Fue empleada en la construcción del túnel de 3.2 kilómetros de la ruta estatal 99 en Seattle, Estados Unidos. Número 1. Tuenmun Checklab Cochling. Hasta el año 2020 ostenta el récord de la tuneladora más grande del mundo en términos de diámetro de cabezal con 17.6 metros, un peso operativo de 4.850 toneladas y con 120 metros de longitud ya montada con un respaldo de tres pisos. Fue construida en Alemania en el año 2015 y utilizada para crear un túnel de 5 kilómetros de longitud entre la ciudad de Tuenmun y el aeropuerto internacional de Hong Kong. Debido a su diseño es empleada en suelos blandos como lo es el granito descompuesto. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si deseas comprar o rentar maquinaria, contáctanos en pantalla aparecen nuestras direcciones.